Bajo el liderazgo de la Estación de Policía de Aguachica, el Grupo de Gestión Comunitaria, junto con los miembros de la Policía Cívica Infantil y Juvenil, el presidente de la Junta de Acción Comunal y la comunidad en general del barrio Villa Country, se llevó a cabo una jornada de intervención bajo el nuevo enfoque del servicio policial. En este evento, la Policía Comunitaria desplegó una oferta de participación cívica para fortalecer la institucional, fomentando la confianza, credibilidad y visibilidad en la comunidad. Además, como parte del enfoque, realizaron cine al barrio y proyectaron una película educativa para toda la comunidad, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y la sana convivencia. Esta actividad, que incluyó cerca de 30 personas, entre niños, niñas, adolescentes y sus familias, brindó un espacio de entretenimiento y aprendizaje gratuito. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.